Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Karla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. El Departamento de Justicia Criminal de Texas, o TDCJ, planea implementar un sistema de correo digital que reemplazará el correo físico en las prisiones como medida para reducir el contrabando. Mientras la nueva política no afecta a libros, revistas o correo legal, excluye el envío físico de correspondencia personal como fotografías. Defensores de los derechos de los prisioneros alegan que esta medida limita su contacto con el exterior y rompe las promesas anteriores del TDCJ de mantener el correo físico en las prisiones. Jennifer Toon, de Lioness Justice Impacted Women's Alliance, señala que no hay evidencia suficiente de que el cambio reducirá el contrabando. En su experiencia, muchas veces el contrabando proviene del personal y no del correo recibido, y la denegación de objetos personales puede causar un gran sufrimiento emocional a los prisioneros. Diane Hensley, una jueza de Waco, ha estado envuelta en una batalla legal desde 2019 cuando la Comisión Estatal de Conducta Judicial le envió una advertencia por negarse a realizar matrimonios homosexuales. Hensley alega que la comisión violó la ley estatal al castigarla por acciones tomadas de acuerdo a su fe religiosa. Hensley presentó un escrito argumentando que la reciente sentencia de la Corte Suprema a favor de una empresaria que le negó el servicio a parejas del mismo sexo respalda su caso. Sin embargo, Del Carpenter y Josh Blackman, profesores de Derecho Constitucional, argumentan que esa sentencia tiene poco que ver con el caso de Hensley, ya que al ser funcionaria gubernamental, está actuando en capacidad oficial, no personal. Para que Hensley sea favorecida por el Tribunal Supremo de Texas, se necesita que la decisión del caso de la empresaria, conocido como 303 Creative, se extienda a su caso, lo cual va más allá de los límites existentes de la sentencia. Arlene García, la madre de un joven que fue asesinado por la Policía de San Antonio o SAPD, acusa a la Fiscalía del Condado de Bayer de falta de profesionalismo por no entregarle el informe de autopsia de su hijo aún 16 meses después de su muerte. Kevin Johnson fue baleado por oficiales de la SAPD el 14 de marzo de 2022 luego de una persecución a pie tras un intento de arresto por una orden pendiente. García afirma que durante una reunión programada, el jefe de la División de Derechos Civiles de la Fiscalía, Daryl Harris, no tenía el informe de autopsia que había prometido y parecía desinteresado en la conversación. Pete Gallego, el fiscal adjunto, explicó en una declaración que el informe no estaba disponible al momento de la reunión, sino que se recibió hasta después. A pesar de los intentos de contacto de parte de la familia y el Departamento de Policía, no se ha podido organizar una conversación adicional para discutir la autopsia. García dice que las llamadas programadas con la Fiscalía siguen siendo pospuestas y que cuando intenta devolver las llamadas que no ha podido contestar, nunca responden. Este verano, Texas experimenta temperaturas extremas de hasta 48 grados centígrados o 119 grados Fahrenheit, convirtiendo al estado en uno de los lugares más calurosos del planeta. En respuesta, varias ciudades están adoptando medidas contra el calor extremo, desde instalar techos verdes con plantas hasta comprar aires acondicionados para los residentes más vulnerables. Austin, que espera un aumento del 50% en días de más de 38 grados centígrados o 100 grados Fahrenheit para finales de siglo, ha establecido un plan de resiliencia climática. Este incluye una respuesta de emergencia robusta, infraestructuras a prueba de futuro y la plantación de más árboles para adaptarse a las altas temperaturas. Por su parte, San Antonio ha implementado un proyecto piloto para reducir las temperaturas del pavimento, aplicando una pintura especial que refleja los rayos del sol. La ciudad también creó un fondo de acción climática, destinando un mínimo de 8 millones de dólares al año durante los próximos cinco años, que financiará más proyectos como este. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Como empresarios, es difícil tener una guía para iniciar o mantener un negocio. Texas Emergiendo Fuerte es un podcast para dueños de medianos y pequeños negocios. Escúchelo gratis en su plataforma de podcast favorita, traído por Texas Mutual Insurance Company.